Abra los ojos y mi voz, se quiebra de la emoción Luces, aplausos y el telón, me abren cada visión Siento la música vibrar, el cuerpo empieza a temblar Te espero en cada ocasión, que empiece el juego La tierra que siento al final, que está concierto al que voy La gente canta mi impresión, entiendo el juego El aire se suspirar, es como pienso al volar Y siempre grande como el mar, cuando los quiero Esto no puede terminar, y yo no dejo de bailar Es una fiesta que no puede parar Oh, vamos no paren desde allá Oh, hoy sé que somos mucho más Oh, es el momento de gritar Oh, los sueños se hacen realidad Se siente fuerte el corazón, es infinito el amor Cuide la luz de su interior, sigue mi ritmo Esto no puede terminar, y yo no dejo de cantar Es una fiesta que no puede parar Oh, vamos no paren desde allá Oh, hoy sé que somos mucho más Oh, es el momento de gritar Oh, los sueños se hacen realidad Oh, vamos no paren desde allá Oh, hoy sé que somos Oh, yo tengo claves y sentimientos Esto es pariente lo que siento Somos viento, poesía, somos las alas de la energía Puede el instinto en tu interior Y no le temas al amor Dado que te llegas para acá Y nada ni nadie te podrá parar Soy soñador, creador, vencedor, besador Dime mentiras y sin dolor Eso es solo amor, ¿eh? Eso se trata la vida Se trata de ser mejor Vamos no paren desde allá Oh, hoy sé que somos mucho más Oh, este es el momento de gritar Oh, los sueños se hacen realidad ¡Gracias!